Bendiciones hermanos, mi nombre es Pablo Tuchán, miembro del apostolado Pax Christi Multimedia. El evangelio de hoy, martes 17 de octubre del 2023, lo encontramos en Lucas 11, del 37 al 41, y dice así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Entró y se sentó a la mesa. El fariseo entonces se extrañó al ver que Jesús no se había lavado las manos, antes de ponerse a comer. El Señor le dijo, así son ustedes los fariseos. Ustedes limpian por fuera las copas y platos, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y perversidades. Estúpidos. El que hizo lo exterior no hizo también lo interior, pero según ustedes, simplemente con dar limosna todo queda purificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, el Señor en el santo evangelio de hoy nos habla de que no debemos de vivir de apariencias. De que la pureza que tenemos que tener esté adentro de nuestro corazón. Que todo lo que salga adentro de nosotros sea bendiciones. Sea para ayudar al hermano, sea amor, sea comprensión. Sea lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestros hermanos. No andar criticando ni fingiendo ser quienes no somos. Así no vamos a ser como esos fariseos nosotros. Nosotros tenemos que demostrar y dar testimonio de lo que somos y en lo que estamos. Porque el Señor nos dice que no debemos aparentar el ser diferentes a otras personas. No, nosotros tenemos que tener nuestra pureza de corazón, nuestra limpieza en nuestro interior. Que todo lo que vayamos a dar lo demos con mucho amor. Con todo lo que el Señor nos da y nosotros podemos darle a nuestros hermanos, ayudarlos, servirles. Y también el Señor nos dice que la vida de nosotros tiene que ser muy recta, tiene que ser muy correcta para poder demostrar y servir a nuestros hermanos con mucho amor. Y siempre darle lo mejor que podamos a todo aquel que necesite. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos.